Osvaldito la deja ahí después, no hay fuera de lugar, Leiton, gol al tiburón, gol, 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 del Veracruz, el super tiburón, super tiburón, el tiro de esquina, no tiraron a despejar, se la encuentra Leiton, no hay fuera de lugar, y por abajo, le clava el primer, tordo al Ame, al 15, ya lo gana el local, gol de Leiton, 1-0, Félix. Si, después de una jugada, que tenía que haber sido gol, viene este tiro de esquina, una mala salida de la defensiva de la América, piden fuera de lugar, no lo... Centro de Albin, la peinaron, menace, 2-0, 2-0 el tiburón, otra vez en táctica fija, gol. Gol, del Veracruz, dicen que los cabezazos dentro del área es gol, y saben qué, fueron dos cabezazos dentro del área, la termina empujándole a López, le clava el segundo tordo al Águila, y lo deja herido de muerte apenas al 39 del primer tiempo, ya lo gana el Veracruz, Félix. No, es increíble las desatenciones defensivas de la América, en este caso, muy... Gracias. Gracias.